Este primero de octubre se realizará los premios Colibrí en el Auditorio de la UIS en Barranca Bermeja. Sí, este año tenemos el primero de octubre, el sábado, en el Auditorio de la UIS, tenemos los reconocimientos Colibrí, Humanización en Salud para todo el personal médico, personal de la salud, enfermeras y servidores que trabajan en hospitales, en clínicas y droguerías de Barranca Bermeja. En esta ocasión, los premios Colibrí serán entregados en reconocimiento a servidores de la salud en Barranca Bermeja y la región del Magdalena Medio. Sí, un homenaje a todas las personas que pusieron su vida al servicio de los seres humanos en la pandemia, que nos parece no pasar eso inadvertido porque es necesario hacerles un reconocimiento a la gente que se jugó la vida, salvando vidas en toda la pandemia. Esta actividad está programada para este sábado primero de octubre y se espera que inicie a las tres de la tarde en el Auditorio de la UIS, en donde estarán representantes de la salud con diferentes enfoques.